Música Música Vamos a bailar esa cumbia Sabrosa Sabrosa la cumbia Venga la música Venga la música sabrosa Suena la música Venga la música Cue, 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 cue Y este es el estilo y el favor Venga la música Venga Sonidiano de mayor Échale Fabián Calleja Venga pa' Fabián De lucharse Ese DJ flaco Que es amor Ah, pero que es amor Súbete, súbete al monitor Que suene sabroso Juanito Lai Juanito Lai Dona la chamba manía El sonido chamba La música La música Y los villanos Y los villanos del sabor Hasta Carolina del Norte Y los villanos del sabor Hasta Carolina del Norte Venga la música Venga la música Hoy nos acompaña Didán de la salsa Batanzas Cuba San Permí mi parcerito Profeta Latino Su esposa Blaco Beach El sonido Twitch Graciela y el Blaco La hermosa Peñita Bien aniversario de la Lugia Que pronto Madison Square Garden Disco móvil cafetero La hermosa Daisy, Ortega, DJ Pelusa, ese flaco, venga para toda la esquina del movimiento, ese Cookies, bollitos contigo Chibay, sí, 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 para el Valencia, nos acompaña el Bottas, suena para el Bottas, sonido sí, Borjito Vergara, nueva, rumba, el lente más cachondo, el que graba puro muñeco, 4K, Juanito Lai, bien parono, Dice caminando, caminando una raza me encontré, en cada peta lo decía, ay, variera, de ti me enamoré, lo dice el pinche Colonia, un saludo para mis compadres de Colex, todos los de la demolición, Demolición, alba, ese chorizo, ay, Popeye, ¿Qué dijo? Dice venimos, venimos de un barrio humilde, pero con bastante popular, Doñitos UDG, le venimos a apoyar, ese Chuy Bale, Darwin Ojos, Julie y el Chucky, toda la UDG, Don Mario humilde, hoy con nosotros, Doñitos UDG, hoy con nosotros, Doñitos UDG, y se va, se va, se va. ¡Suscríbete al canal!